Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca a mí Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca a mí Yo soy rebelde porque siempre y sin razón Me negaron el cariño que pedí Y me dieron solamente comprensión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y cantar y reír y olvidar el dolor Hoy en mi ventana brilla el sol Mi corazón se pone triste contemplando la ciudad Porque te vas Como cada noche desperté pensando en vos Y en mi reloj las horas no terminan más Porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Y en mi habitación te lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 ¡Gracias por ver!